Música Música Si aceptas que tú ya no eres mía Si algún día pensabas en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensabas en mí Y quisieras me besar Yo pasaría con mi vida Para que no sufriera Si ahora pensabas en mí Ahora pensabas en mí He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte, amor Reconozco, extraño Si aceptas que tú ya no eres mía Música Música Internacional Son Donald Son Donald Música 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 Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensabas en mí Y quisieras regresar Yo pasaría con mi vida Para que no sufriera Es que ahora pensabas en mí Es que ahora pensabas en mí Ahora pensabas en mí Es que 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 ahora pensabas en mí Ahora pensabas en mí Es que ahora pensabas en mí Es que ahora pensabas en mí Es que ahora pensabas en mí Ahora pienso en más en ti Es que aún la pienso en más en ti Ahora pienso en más en ti Reconozco De esta mañana Que es difícil acercar Que tú no eres mía Que es difícil acercar Que tú no eres mía Quisiera volver a ver Tus ojos Quisiera escuchar tu voz También Volver a estar contigo A tu lado Y juntos volver a ver El amanecer Estás en mi pensamiento Muy bien No puedo borrarte de mi corazón Siempre estarás conmigo Mi cariño Siempre estarás conmigo Mi amor Hoy Quiero que te encuentro Regresa morrino Te lo pido Te lo pido Ven a mí Te lo pido Te lo pido Tan lejos Tan lejos De mí Quiero Que tú vuelvas A mi lado Como ayer Hoy 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 Sigo esperando Que tú vuelvas Junto a mí Regresa morrino Te lo pido Te lo pido Ven a mí Regresa morrino Pero tu amor Te metía al fuego En mis manos Cargaba siempre La peor parte En toda discusión Mientras yo quedaba Tolito Sin un randecido Por orgullo quedó El peor enemigo Vivía conmigo Jamás pensé Que fuera yo El peor enemigo Soy yo Que te amo El peor enemigo En mi corazón Porque si me mientes Y juegas conmigo Cuando vuelvo contigo Te pido perdón El peor enemigo Soy yo Por amarte Por no valorarte Tu mal amor Hoy voy a matar Todo esto que siento Y haré mil pedazos A mi corazón Mi peor enemigo Soy yo Que te amo El peor enemigo En mi corazón Porque si me mientes Y juegas conmigo Cuando vuelvo contigo Y te pido perdón El peor enemigo Soy yo Por amarte Por no valorarte Tu mal amor Hoy voy a matar Todo esto que siento Y haré mil pedazos A mi corazón No sé que pueda dolerme más Perder mi vida Tu amor Tú nunca vas a saberlo Porque esta historia Moró hoy No sé que pueda dolerme más Perder mi vida Tu amor Yo daba todo esto que tu amor Metía el fuego En mis manos Cargaba siempre la peor parte En toda discusión Mientras yo quedaba Tolito Sin grande Si tu orgullo Quedó El peor enemigo Vivía conmigo Jamás pensé Que fuera yo Mi peor enemigo Soy yo Que te amo El peor enemigo Es mi corazón Porque si me mientes Y me juegas conmigo Yo vuelvo contigo Y te pido perdón El peor enemigo Soy yo Por amarte Por no valorarte De tu mal amor Hoy voy a matar Tu dueto Que siento Y haré mil pedazos A mi corazón Más de mi corazón Mi peor enemigo Soy yo Que te amo Mi peor enemigo Es mi corazón Porque si me mientes Y juegas conmigo Yo vuelvo contigo Y te pido perdón El peor enemigo Soy yo Por amarte Por no valorarte De tu mal amor Hoy voy a matar Todo esto que siento Daré mil pedazos A mi corazón Así que puedes volarme Más Perder mi vida Tu amor Tú nunca vas a saber Porque esta historia Muro hoy Así que puedes volarme Más Perder mi vida Tu amor Y esperaba que cambiaras Tu actitud Más en cambio El día que te conocí Conocí Tus palabras Yo creí Hoy prefiero que te marches Y olvidarme ya de ti Lástima Lástima Hoy me causa nuestro amor Tan solo lástima Somos como aceite y agua Que no se puede incultar Lástima Hoy me causa nuestro amor Tan solo lástima Cúpido se equivocó Cúpido se equivocó Y lo nuestro fracaso Es una lástima Por las noches Por las noches ya no puedo Ni dormir Ni dormir Que no se puede inculta Que no se puede incultar Que no se puede incultar Lástima Lástima Hoy me causa nuestro amor Tan solo lástima Cúpido se equivocó Y lo nuestro fracaso Es una lástima Música 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 Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así Vida mía, no me explico Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname Quiero perderte Perdóname, sin ti no viviría Eres mi vida, mi verdadero amor Eres mi vida, mi verdadero amor Eres mi vida, mi verdadero amor Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en la terrible tentación No pensé en el dolor Viviría Viviría Eres mi vida, mi verdadero amor Eres mi vida, mi verdadero amor Perdóname, amor Perdóname, amor Perdóname, amor Perdóname, amor No pensé en la terrible tentación Perdóname, amor Perdóname, amor Me cansé de vivir sin sentido Y ahora sé que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti pensando en ti Confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar que en la radio sonara Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y sientes por dentro que duele el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorabas y de mí te acordarás Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorabas y de mí te acordarás Que esta es la última canción que escribo para ti No sé de vivir es que un sentido de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Siento tu nota y tú me ves Hace la cuenta Hace la cuenta Que para ti No soy aquel Hace la cuenta Que para ti No soy aquel Contrataciones sonido 9 bus Celular 444-189-4537 O al 820-77-85